Activando tus neuronas Activando tus neuronas Aquí está Aquí está Aquí está Te extraño tanto Aquí está Sigo sin entender tu partida Aquí está Quisiera que supieras que viviese en mi mente Aquí está Ojalá estuvieras aquí Recuerdos Activando tus neuronas Ya no estás aquí Y siguen tantas cosas tuyas Activando tus neuronas Apareces, desapareces y reapareces en mi mente Activando tus neuronas Te inmortalizan mis recuerdos Tus labios Tu cara Tu sonrisa Tus movimientos Tu forma de disfrutar la vida Quisiera que te quedaras Visita mis sueños Entra en ellos y quédate ahí Ojalá estuvieras aquí Por un día Tienes un 70% ¡Suscríbete al canal! Life is a mystery, everyone must stand alone I hear you call my name, and it feels like home Activando tus neuronas Activando tus neuronas Activando tus neuronas Activando tus neuronas Alberto Andrés Activando tus neuronas Alberto Andrés Activando tus neuronas 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 Suave Suave Alberto Bárbara Te traigo este ritmo latino Es algo que llena Lo que quiero es que todas se coman Suave Escucha Escucha El show musical que mueve las masas en Venezuela DJ Alberto Álvarez Espectaculo in-pop Y me detonan Welcome to the Fiesta DJ Alberto Álvarez It's my life Alberto Álvarez It's my life It's my life Rosy Ella quiere Rosy Dale Rosy Ella quiere que la rosy Rosy Ella quiere Rosy Dale Rosy Ella quiere que la rosy Se hace la disimular Como que no quiere na' Pero cuando yo la rozo Ella se pone a sudar 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 Ella se pone a sudar 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 Ella se pone a sudar Tenden la fiesta y se pone a valgar Parece que el mundo se puede acabar Con esa figura tan escultural Ella no es Rosy No quiere parar No, no 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 No quiere parar Feed from desire Feed from desire Subtitulado por Jnkoil No se asusten No tengan miedo El estilo 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 Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Pero esta noche para Pejia les coge una Dándote sabor Dándote sazón Freed from desire Mind and senses purify it Freed from desire Mind and senses purify it Freed from desire Mind and senses purify it Freed from desire Dándote sazón Dándote sazón Pintura sazón Tampoco su Dándote sazón De la pena De la pena Dándote sazón Dándote sazón Dándote sazón Y de la pena A la pena Dándote sazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.